Hola a todos, ¿cómo están? Expertos en salud mental están preocupados por justamente la fama del suicidio y esto tiene que ver por el éxito de la serie 13 Reasons Why, pero también por el juego de la ballena azul. Esta mañana en Buen día Argentina hablamos con el doctor Emiliano Leites, él es psiquiatra y esto nos decía. El suicidio puede ser, así como lo decía, voluntario, consciente, pero hay algunos casos en donde esa conciencia no es manifiesta, no está claro. Por ejemplo, podemos ver algunos pacientes, algunas personas que fallecen en accidentes automovilísticos y que detrás de la imprudencia volante, del exceso de velocidad, el abuso de sustancias, de alcohol, desconocemos si en el fondo no había una intencionalidad suicida. El suicidio también puede ser agudo o puede ser crónico, dado que esto está relacionado con el método. Una persona puede suicidarse si se arroja, por ejemplo, a un precipicio, si se dispara con un arma, si se ahorca, ¿sí? Es un método agudo, pero también puede ser crónico, por ejemplo, si abandona un tratamiento médico, por ejemplo, un paciente diabético que se deja de colocar insulina. De hecho, en el consultorio a veces nos refieren cuando son derivados por cuadros depresivos, por ejemplo, que están dispuestos a no seguir cumpliendo el tratamiento y que ellos saben que de esa forma en un momento van a morir. Esos chicos no generan ruido, entonces no llama atención tampoco para el personal de la misma escuela. La verdad es que acá la labor más importante, como siempre, cuando tratamos con niños, con adolescentes, la tarea la cumplen los padres, ¿sí? El interés tiene que estar puesto en los padres, en estimular la comunicación en todos los ámbitos, porque muchos padres se centran en el rendimiento académico, en los resultados, ¿sí? Y no en el proceso, no en conocer qué ha pasado para que haya tenido algún retroceso en sus calificaciones, ¿sí? No, desconocen su vida íntima, su vida afectiva, su vida social. Fundamental el rol de los padres, porque claro, tanto como esta serie, que hoy es un éxito, como el juego de la ballena azul, ya es parte de nuestra sociedad. Lo peor que podemos hacer es negarlo. Lo mejor es dialogar con nuestros hijos. Como siempre, nos vemos en el 7. ¡Gracias!